La verdad es que creo que difícilmente podamos acabar, es muy complicado, muy complicado. Es verdad, fíjese usted que el señor Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial, asistió a la cumbre del G20 y todo el mundo decía, pero bueno, ¿y este tipo qué hace aquí? ¿Este representa a alguien? ¿A qué país representa? Pues sí, estaba dando una charla porque efectivamente tiene un poder relevante y probablemente él tampoco es el más importante de todos, sino que hay otros detrás de él que son los que le han puesto justamente a él. Pero fíjese que el plan del Foro Económico Mundial, su plan lo explica perfectamente cada vez que puede. Su plan es el transhumanismo, ese es el plan y eso es lo que condiciona todo lo que está sucediendo y tiene que haber un poder único, o sea, es una estrategia de dominación mundial con un poder único porque como estamos viendo en este momento ahora ya todo es global, no hay nada que no sea global, todo es global. La guerra de Ucrania afecta a todo el mundo, si hay un problema de inflación es un problema global en todo el mundo, la pandemia es global, cualquier otra pandemia que pueda surgir va a ser global porque efectivamente, bueno, esto es lo que hay, cada vez hay un poder más global y hay una serie de instituciones globales que son las que ellos van a utilizar para implantar este poder de dominación mundial, que esto parece que puede ser ciencia ficción, pero que no es, creo que es verdad, es decir, vamos a ir a una moneda única que será digital y que será globalizada, o por lo menos es lo que pretende el Foro Económico Mundial y vamos a ir a una economía también mundial completamente, en donde, en efecto, va a haber unos gobernantes, pero que serán unos meros títeres, como ya están siendo, que al final están haciendo todo aquello que considera el poder, que generalmente es el poder económico, que es lo que tienen que hacer. De manera que usted ve que cada vez que hay una crisis o un problema global, el señor Macron, el señor Trudeau, el señor, todos estos, hacen, y el señor Sánchez, por supuesto, hacen exactamente lo mismo que es lo que les dicen que tienen que hacer.